Hola a todos, estoy justamente en este momento saliendo de aquí de la sede de Libre como ustedes pueden ver y aquí acabamos de entregar un documento, voy a mostrarles el recibido del documento que acabamos de presentar en donde simplemente les estamos pidiendo que nos den una pronta respuesta a el documento, a la solicitud que entregamos aquí el 15 de abril, hace ya un poco más de dos meses, en donde les pedimos que firmemos un pacto de garantías para elecciones transparentes y justas. Esto se vuelve más urgente después de lo que salió a la luz el día de ayer en donde dos ministros claramente aceptan que hay una trama desde el poder para dañar la imagen de Jorge Calix y de nuestro movimiento. Así que pido a las autoridades del partido que me den pronta resolución, que firmemos un pacto de garantías para elecciones libres y transparentes. La competencia si es justa es sana para todos. Nadie debería tenerle miedo a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Eso es lo único que tiene que valer en un proceso democrático, no el law fair, no el utilizamiento de la justicia con fines de persecución política. Seguimos adelante.